¡Hey! ¿Qué onda? Aquí estamos Jessica y Gustavo haciendo el movie review de la película que acabamos de ver y es la de... ¿Cómo se llama? Un caso en Cristo, A Case for Christ, del autor Lee Strobel. Se trata de un vato que es ateo, están casados y los dos son ateos. Tienen una niña y son ateos y de repente les entra el amor por Dios. La esposa decide que quiere ir a la iglesia y quiere informarse. Bueno, siente el llamado de Dios. Se hace cristiana y el esposo no puede aceptar eso. Empezar a tener problemas y el esposo empieza a buscar pruebas para demostrar que es una historia falsa. El chiste es que el final sucks, boo. No me gustó. Lo que pasó es que no encontró ninguna prueba falsa y se volvió también cristiano. Mira, lo que pasa es que este señor encontró una buena historia. Oh, sí, un ateo que no creía en la religión y de repente creyó en la religión. Entonces todos los cristianos dijeron, ¡Ay, mira qué bonita historia! Vamos a hacer la famosa. Y hasta hicieron una película de eso. Sí, ajá, exactamente. Pero supuestamente esto es algo que le pasó a él, una historia que le pasó a él, a su esposa y él decidió escribir esa experiencia y por qué se volvió cristiano. Pero no, pienso que no es una mala historia y puede que sea en realidad lo que le haya pasado. Y pues al último queda en lo mismo, o sea, en la fe y en la experiencia personal. No, al último los dos se convierten en cristianos. Sí, 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 pero yo me refiero, o sea, para, para el público. ¿Sí me entiendes? Oh. Obviamente para los cristianos, pues, o la gente religiosa. ¿Y tú eres religiosa? A ver, no está acá. ¿Veniste a ver esta película? No está acá. Es que tiene que ver, si ves la película de un punto de vista religioso o ateo. No, no lo estoy viendo. O agnóstico. Lo estoy viendo de un punto neutral. Neutral. Y yo vine con, con, bueno, no sabíamos de qué película íbamos a ver, nomás decidimos. Entonces, sin punto de vista neutral, ¿saliste más religiosa o menos religiosa? ¿Te cambió tu vida? No. Ni menos ni más religiosa. Yo siento que es una buena historia y respeto la opinión y la religión de todas las personas. Y ya. Bueno, pues, este, yo pienso que la película no sirvió. Así es que fue un desperdicio. ¿Por qué es ateo? Yo no se ateo. Agnóstico. Creo las posibilidades. Sí, sí, sí. Pero la posibilidad que sí y la posibilidad que no, uno nunca sabe. Uno no sabe. Bueno, tiene un final que no sirvió. Fue un desperdicio de dinero. Así es que no se la recomiendo. A esta película, yo le doy thumbs down. Sí, 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 está un poco aburrida. Y es como de mucho hablar. Y de, o sea, no tiene mucha acción. Entonces, pues, sí, este, no sé. Pues yo sí la recomiendo si les gustan las películas con... La película no me inspiró a nada. No me dieron ganas de hacer nada mejor. Me dieron ganas de salir temprano del cine. Ay, no, qué malo. No, tampoco. Pues sí. Sí estuvo buena la historia. Y sí te pone a pensar de que... Estuvo entretenida cuando estaba haciendo su investigación y que fue con doctores y psicólogos y mucha gente muy educada, muy preparada que ha estudiado. Y estaba juntando información para hacer un caso. Pero al último, se rindió al último como que... Jesus, no mames, güey. Pinche Lee Strobel, no mames. Pues mira, no sé, la gente que la quiera ver y ya que dé su opinión. Porque es fácil para sí decir que no te gustó y para mí sí, ok, estuvo más o menos. Y pues cada quien tiene su opinión acerca de la religión y de eso. Entonces, I don't know. Así es que esta película les va a gustar dependiendo... Si entras al cine con ojos de Cristiano, te va a decir y vas a decir... Oh my God, qué bonito. Pero si entras al cine con ojos de ateo, vas a decir... Wow. Si entras al cine con ojos de agnóstico, vas a decir... Pues wow. Así es que... No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya vieron la película? Saludos por ahí. A ver, ¿qué película vemos el siguiente fin de semana? El martes. No es fin de semana. El martes. Saludos, pues. Ahí estamos. Bye. Bye.